Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del peculiar Fusbal Club Sant Pauli, que tiene su sede en el barrio Sant Pauli de Hamburgo. El club anseático fue fundado en 1910. Disputa sus partidos en el Estadio Müllerntor con capacidad para 29.546 personas. Actualmente, en la temporada 2017-18 compite en la segunda Bundesliga alemana. El club hizo su primera aparición en la Bundesliga alemana en 1977-78. Su última aparición en la Bundesliga fue en 2010-11. En total ha militado 10 temporadas en la Bundesliga, siendo un décimo puesto en 1989, su mejor clasificación lograda en la Bundesliga. Aparte del fútbol, tiene otras disciplinas como el rugby, bolos, ajedrez, boxeo, balonmano y tenis de mesa. En 2015 contaba con más de 22.000 socios y unos 280 clubes de fans a nivel mundial. Además, el Sant Pauli ha destacado por su defensa de diferentes causas sociales y por su comunidad de aficionados, cercanos ideológicamente a la izquierda política y a los movimientos contraculturales. En 1934 debutaron en la Gaulega Nordmark, una de las 16 máximas categorías creadas con la reorganización del fútbol germano durante el Tercer Reich, y pese a ciertos altibajos se mantuvieron en la elite hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras terminar el conflicto, el Sant Pauli ingresó en la Oberliga Nord. Si bien el Sant Pauli nunca fue vencedor de la Oberliga, pues la categoría estuvo dominada por sus rivales del Hamburgo SV y por el Hannover 96, si consiguió un total de cinco subcampeonatos. El Sant Pauli se marcó como objetivo subir a la Bundesliga en el menor plazo posible, y en la temporada 1963-64 se proclamó campeón de la fase regular de la Región Alliga Nord. A comienzos de la década de 1970 el Sant Pauli consiguió dos campeonatos de Región Alliga en 1972 y 1973. En 1974 a 75 debutaron en la primera edición de la Segunda Bundesliga, y finalmente en 1977 lograron ascender a primera división como campeones del Grupo Norte. Pese a todo, el Sant Pauli solo permaneció un año en Bundesliga y acabó descendiendo como colista, con solo seis victorias y 18 puntos. La construcción de identidad del Sant Pauli se dio durante la década de 1980 y está relacionada con el desarrollo del distrito. Sant Pauli es una de las zonas rojas más importantes de Europa, cercana al puerto de Hamburgo. El Estadio Millernthor comenzó a llenarse de personas y grupos de animación de ideología izquierdista, anarquista y antifascista, toda una alternativa al auge del movimiento hooligan y nacionalista que se dio en otros campos. Este contraste les hizo ganar simpatías en toda Alemania federal y parte del extranjero. En 1988 logran regresar a la Bundesliga, en la que militan tres años seguidos. Durante la década de 1990 desarrollaría una intensa rivalidad con el Lanzar o Stock, cuyos ultras estaban asociados a movimientos de extrema derecha. En el 2001, el Sant Pauli consiguió un nuevo ascenso a la Bundesliga, pero sufrió después dos descensos consecutivos hasta terminar en la liga regional. Desde 2012, el club juega ininterrumpidamente en la segunda Bundesliga. El Sant Pauli es la primera entidad deportiva de Alemania que ha incluido una carta de principios fundamentales sobre la gestión de la entidad y su relación con los aficionados. Junto al escudo, el símbolo no oficial es una bandera pirata con el nombre del distrito en la parte inferior. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.